muy buenas tardes el día de hoy tenemos una excelente invitada se trata de Giovanna Carril una persona que para mí es una gravina para todos los hombres del mundo yo creo que cualquier persona que sepa lo que ha hecho Giovanna Carril quedaría totalmente impresionada así que sin más, vemos a Giovanna hola Giovanna hola, qué tal, buenas noches desde España esto ha sido uno de mis mayores deseos desde que me hice el canal poder entrevistar a personas importantes como usted, que dan la vida y dedican toda su vida a salvar a personas como nosotros, pues le da, hombre qué mal, qué mal, somos la mitad de la población el placer es mío, de verdad que sí quisiera preguntarle ¿cómo se decidió estudiar Derecho y a enfocarse en los crímenes o sea, en la violencia de género? a ver esto fue en dos partes yo siempre quise estudiar Derecho era absolutamente vocacional pero yo al principio me dedicaba al ámbito nada que ver con el Derecho que ejerzo ahora empecé a dedicarme al Derecho Penal sucedía en España yo lo he contado muchas veces tengo un hijo y no quería que en un futuro mi hijo pudiese vivir lo que viven los hombres en España entonces di un giro a mi carrera profesional hace unos años y los cinco años después de dedicarme al Derecho Penal dentro de los cinco años me especialicé del todo y solo represento a hombres y solo dentro del Derecho Penal en temas de violencia de género quisiera preguntarles ¿qué problemas le ha traído el dedicarse a defender a los hombres en España? el primero que esta especialidad necesita muchísimas horas de dedicación tiene una carga de trabajo casi diez veces superior defender a un hombre en España que defender a una mujer otro enfrentarme brutales y otro supongo que el peor vivir la impotencia de la presunción de culpabilidad que sufren los hombres en España ¿eso de la presunción de culpabilidad desde hace cuánto existe? desde que se creó la ley integral de violencia de género que se aprobó el 28 de diciembre del 2004 la presunción de inocencia que es lo que regía hasta entonces nuestro código penal fue perdiéndose fue perdiéndose hasta tal punto que desde hace unos tres o cuatro años la presunción de inocencia en la práctica se ha convertido en una presunción de culpabilidad o sea los hombres cuando van a un juzgado de violencia de género que son además juzgados especiales donde solo se juzga a hombres que esto es algo muy grave en el derecho penal porque roza el derecho de autor cuando entran más que que tenga la otra parte que demostrar la culpabilidad del hombre los juicios se convierten en un circo donde el hombre tiene que demostrar su inocencia donde inocencia se ha convertido en España la presunción de culpabilidad todos los hombres son presuntamente culpables ¿Cómo ha influido el movimiento Me Too en todo esto de la presunción de culpabilidad? En España que cabe pensar cuando el movimiento Me Too llegó a España España ya estaba inmerso de lleno en esta presunción de culpabilidad no cambia las cosas simplemente lo hizo socialmente más visible en el ámbito judicial no tuvo tuvieron especial pues digamos que procesos concretos en los que los medios de comunicación se cebaron como el caso famoso de la manada que es internacionalmente conocido que llegó a mover a políticos y a a que la sociedad se que los jueces decretasen o acordasen una sentencia condenatoria porque el pueblo lo pedía se eligieron en jueces en ese caso Este asunto de la manada tengo entendido que tiene el mismo nombre que recibió otro caso que tenía que ver con una red de pedofilia o me equivoco? No en España el caso de la manada cinco personas que fueron acusadas y posteriormente condenadas por una agresión sexual a una chica dentro de un ámbito muy controvertido y cuya sentencia es una de las más largas de España dictadas en España porque roza las 300 páginas y donde hubo un fallo particular un voto particular discordante y eso enfadó muchísimo a la sociedad porque la sociedad en ese caso no quería justicia directamente quería sangre Pero yo digo que este caso de la manada oculta otro caso de la manada previo en el cual están enviados en una red de tráfico de menores En España el caso de la manada es conocido en un caso concreto no por una red de pedofilia y de hecho hay un caso que se conoce menos como el caso de la manada pero como es una manada digamos ponentes son extranjeros este caso digamos que no se ventiló públicamente y no se expuso a juicio social Perfecto ¿Y ahí violaron niñas o no? Eran jóvenes y la víctima era joven también ¿En toda su carrera cuáles han sido los casos más difíciles que ha tenido que tratar? Son aquellos casos en los que chicos muy jóvenes son denunciados de delitos muy graves como algunos como agresión sexual y en los que en toda la instrucción la única prueba que hay es la palabra y ves cómo se llega a condenar a muchos años de prisión a esos chicos y te llena la frustración las ganas de decir Dios la sociedad debe despertar y hay que hacer algo o sea hay gente en la cárcel sin ninguna prueba más allá que lo manifestado por la denunciante Usted tengo entendido que creó un movimiento para ayudar a estas personas ¿no? Sí más que un movimiento creé una página donde estas personas y las familias de estas personas podían ampararse y entender que no debían tener miedo ni vergüenza porque estaban viviendo una situación injusta porque en España el problema que hay es que además a los hombres les hacen sentir social no solo te juzga un juez aquí te juzga todo esto es muy difícil de asumir muy difícil de entender y yo creé un espacio para que además se pudieran también ver todas aquellas noticias por las que los medios de comunicación españoles pasaban de puntillas es decir cuando un hombre comete un crimen esta noticia se repite desde la mañana hasta la noche hasta la saciedad y hacen programas especiales se ven de una y otra vez cuando es a la inversa las noticias no duran más allá de 30 segundos y se ocultan muchísimos datos incluso cuando son cometidos contra niños ¿Acá en Latinoamérica ocurre lo mismo? Claro entonces vi que se necesitaba que había noticias que aparecían en periódicos digitales en periódicos impresos y que necesitaba darse visibilidad o sea la gente necesitaba entender que claro porque también hay mujeres agresivas y niños necesitaba que la sociedad se entienda que la gente lamentablemente está inherente al ser humano no solo a los hombres es que aquí en España hay una política que llegó a decir que la violencia impregnaba el ADN de los hombres es como si todos los hombres fueseis asesinos violadores o agresores en potencia pero que estabais en estado latente en esperos esto es muy grave de hecho se parece mucho al Hitler que decía que todos los judíos eran malos por ser judíos en este caso todos los hombres son malos por ser hombres sí es una máxima que se defiende en España desde las entidades desde los entes políticos y desde la sociedad como masa luego individualmente con las personas salvo que sean radicales muchos acaban diciendo pues que sí que es cierto pero que no se atreven a decirlo porque te sometes al juicio social entonces claro si todo el mundo calla este país en un lugar donde los hombres son ciudadanos de segunda y yo tengo un hijo un marido un padre tengo entendido que podemos querer sacar una ley para cambiar el sexo biológico mediante la ley o sea obviamente no se puede pero podemos querer sacar una ley de ese tipo si llegase a salir esa ley y su hijo por ejemplo se cambiara legalmente de sexo podría alegar esto de la defensa en la violencia de género para que no fuera afectado como hombre a ver esta es la transexualidad o sea un hombre o una mujer cambian su sexualidad con lo cual hay un cambio de genitales hay un cambio de morfología también un cambio de identidad reconocida en español y otra cosa es que lo que se pretende ahora es que tú tengas el género que siente sexo es decir que si yo ahora digo me siento hombre voy al registro al ayuntamiento y digo pues mi sexo es femenino pero mi género es masculino porque yo lo siento así en el primer caso en el caso donde hay una transformación de sexo se entiende que una vez que un hombre se transforma en una mujer pero una transformación total e incluso de identidad si debería ser tratada bajo esa ley pero si tan solo es un cambio de género o sea un sentimiento interno pero que no hay un cambio de genitales no hay una transformación hormonal entonces en España no se ha dado aún este caso pero legalmente se entiende que la ley debería actuar sobre el individuo por su sexo no por su género en Reino Unido ocurre que personas que son violadores seriales deciden que o sea se perciben como mujeres y al ser detenidos los llevan a cárceles de mujeres y dentro de las cárceles también violan mujeres a ver es que España no acepta este concepto de género o sea un hombre para que pueda una persona nacida hombre vamos a decirlo así para que ingrese en España en una cárcel de mujeres tiene que haber renunciado a sus genitales haberse hormonado con hormonas femeninas haber incorporado pechos a su morfología haber cambiado el pene pasado psicológico que dura una media de dos años y un español debe reconocer tras todos esos cambios su sexualidad pero hasta que todo este proceso no se haya pasado en España este individuo entraría en una prisión para hombres no para mujeres en ese sentido España todavía no ha perdido la cabeza como ocurre en otros lugares no en ese sentido no en ese sentido España conserva un tratamiento por razón de la sexualidad no de lo que vamos en camino ¿eh? ¿a qué tiene un hijo? ¿su hijo más o menos qué edad tiene? 25 años ay yo tengo 28 ¿y qué tan difícil es para un joven de 25 años poder vivir en España y tener relaciones con mujeres dado la hostilidad que se está dando con todas estas leyes de género que sacaron? mira hay hombres jóvenes que vienen a mi despacho y me hacen saber que ellos no se atreven a mantener una relación no se atreven a casarse y no se plantean de ningún modo bajo estas circunstancias tener hijos claro ¿no es para menos en todo caso que la situación en la que he vivido? es perfectamente entendible absolutamente entendible si era un chico joven me haría el mismo planteamiento en relación a eso que usted con lo que plantea y yo lo he visto en muchos videos de usted usted se ha ganado el odio de las feministas en España y lo encuentro bastante curioso porque yo con la definición que tenía antigua de feminismo dada la igualdad de derechos entre hombres y mujeres yo creo que usted calzaría perfecto como alguien que una feminista miraría una persona empoderada fuerte valiente autosuficiente que ha logrado surgir por sí misma sin embargo usted para el feminismo actual es como el demonio es como el patriarcado hecho mujer entonces me gustaría ver según sus palabras ¿cómo entiende usted que ha evolucionado el feminismo y desde ¿cuándo perdió el rombo como lo perdió? a ver yo me he ganado el odio de feministas radicales que no buscan igualdad sino que buscan revancha el odio de muchas mujeres que sienten que viven en un país en igual de oportunidades que un hombre y que no se sienten no se sienten atacadas por ningún heteropatriarcado estas personas me respetan y comparten lo que yo digo el feminismo el rumbo en España pues cuando siguió defendiendo una causa que ya estaba ganada la causa que defiende ahora mismo el feminismo en España es una causa que ganaron las mujeres de la generación de mi abuela y de mi madre pelear ahora en España que es el quinto país del mundo más seguro para las mujeres es absolutamente ridículo está fuera de lugar las mujeres en España podemos casarnos o no tener carreras profesionales hecho absolutamente de hecho en España hay una presidenta de una comunidad autónoma se presentó para las primarias aunque perdió para ser presidenta del país que hay pocas mujeres en puestos directivos y pongo que es una cuestión no de falta de oportunidades sino que de una decisión personal les cuesta más a muchas mujeres les cuesta más este esfuerzo adicional para triunfar en la vida profesional que sí están dispuestos a los hombres o sea es que las mujeres nos creemos que los hombres lidan por el hecho de ser hombres y no es que eligen entre su vida familiar y su vida profesional yo lo he dicho mil veces yo tuve esta opción y yo elegí primar mi vida profesional sobre mi vida personal y por eso yo no tuve ningún techo de cristal mi vida personal ante la vida familiar nadie el etéreo patriarcal no me habría puesto un techo de cristal me lo habría puesto yo misma entonces lo que no queremos lo bueno que han hecho los hombres históricamente sin coger lo negativo que lo ideal sería que hombres y mujeres pudiésemos medrar profesionalmente sin tener que sacrificar la vida familiar claro claro que sí pero también los hombres querrían también mi marido querría tener el éxito por su vida pero mi marido ahora mismo en España y mi marido está viajando en tren hacia casa y viene desde la otra punta del país claro yo probablemente si tuviera que hacerlo o como me pasa muchas veces lo hago también pero hay mujeres que no están dispuestas a hacerlo con lo cual el crecer o no no es una cuestión de ser hombre o mujer sino es según lo dispuesto o dispuesta que estés a hacer cuáles son tus prioridades yo no cuestiono ni critico a las mujeres que deciden anteponer o a los hombres que también los hay su vida familiar a la personal es lícito el problema es que no puedes tener el mismo éxito profesional yo misma al haber elegido a ver haber entrepuesto mi vida profesional me he perdido muchas cosas de mi vida entonces ¿qué hago? me quejo y digo yo también quería acostar a mis hijos cada noche o no haberme perdido sus cumpleaños pero yo elegí y debo ser consecuente con mi elección no están dispuestas a hacerlo de hecho hay muchos puestos de trabajo que están más ocupados hombres pero curiosamente las mujeres solo se fijan y dicen hay un techo de cristal no hay mujeres directivas ya también hay un mínimo de mujeres marineras o en plataformas petrolíferas o de mujeres trabajando en las minas claro entonces debemos para todo porque seguramente habrá hombres que trabajan de barrenderos o de basureros que también les encantaría ser directivos y esos hombres son hombres y no lo son no la cuestión de etereopatriarcado todas las mujeres tendríamos trabajos profesional y todos los hombres serían directivos médicos e ingenieros y esto no es así con lo cual ese argumento se cae por su propio peso con lo cual mi valoración por supuesto es personal pero mi valoración es que este feminismo de pega como es un feminismo una lucha que ya está ganada este feminismo debería estar combatiendo en Irán en Arabia Saudí en Marruecos no en España y curiosamente los de Podemos reciben financiación desde Irán sí, claro pero es que una cosa es lo que uno lo que uno hace quería preguntarle un poco más acerca de la brecha salarial que tanto les gusta enarbolar a las feministas ¿qué opina la brecha de España? yo lo expliqué una vez en una charla que vi en la Universidad de Madrid a ver la brecha salarial se defiende por la forma en la que se toman los datos en España del conjunto de las mujeres y del conjunto de los hombres entonces sale que las mujeres pues ganan algunas veces dicen que un 17% otras que un 24% unas que un 13% uno no sabe qué creer el 60% de las mujeres en años posteriores a la maternidad trabajan pidiendo reducción de jornada es decir en lugar de trabajar 40 horas a la semana trabajan 20 muchas mujeres tienen de por sí de por sí principio con esta reducción de jornada muchas mujeres optan por cuando son madres quedarse unos años en casa sin trabajar voluntariamente al cuidado de sus hijos las mujeres solo creo que habían calculado no sé si en el 2016 o 2017 que menos mujeres en España tienen trabajos de los considerados de alto riesgo están digamos que pagados con peligrosidad las mujeres no lo tenemos pero porque no optamos impide yo no soy minera porque no quiero ser minera pero si quisiera serlo nada me lo impide entonces al tomar todos estos datos de manera parcial nosotras cobramos menos pero en lo que no se centran es que nosotras trabajamos menos en nuestro conjunto en España está prohibido que hombres o mujeres o blancos o negros o americanos africanos o europeos tengan un sueldo distinto los sueldos están regulados o sea aunque un empresario quisiera no podría pagar menos a una mujer si yo pudiera pagar menos a una mujer que a un hombre obviamente claro de hecho eso es lo que se saca también pero cuesta que entiendan ese argumento que por ejemplo nos llegó una ola inmigratoria y a los inmigrantes le están pagando menos porque al ser ilegales no le hacen contrato entonces les pagan lo que quieren y se están copando todos los puestos de trabajo gracias a eso entonces si fueran las mujeres constituyeran un sueldo base menor al del hombre todos los puestos estarían ocupados por mujeres efectivamente con lo cual es absurdo absolutamente absurdo lo otro usted mencionaba esto de la dificultad que da ser madre y trabajar y desarrollarse profesionalmente yo creo que el asunto acaba en el sentido de que las feministas actuales lo que buscan es destruir la maternidad que la mujer renuncie a tener un bebé que se parezca tanto al hombre en el sentido de que no haya reproducción yo creo que es el fin último del feminismo actual no sé qué opina al respecto yo no sé en Chile en España el fin último por lo menos el que ahora es visible no teórico sino visible es todos los miles de millones de euros que en España mueve la violencia de género y el feminismo en España es cuestión de dinero un deseo de reducción de población como decía Kissinger por ejemplo si lo es si lo es no afectaría a mujeres como yo a hombres hay hombres que ejercen la paternidad con la misma dedicación que la ejerce una mujer yo he podido desarrollar mi vida profesional he podido ser madre y ni mi carrera ni me ha impedido ser madre ni ser madre me ha impedido tener una carrera que he tenido que optar pues por dedicar más tiempo a una cosa que a la otra sí pero como yo considero que la maternidad es cuestión de calidad no de cantidad pues si esa es la finalidad con mujeres como yo no les funcionará porque yo he sido capaz de ser madre de ser hija de ser esposa y de ser una mujer trabajadora con lo cual les funciona con un determinado tipo de mujeres yo digo que esto es la feminista de tercera ola las que buscan el aborto libre las que buscan esto de cambio de sexo la teoría queer y todo eso yo creo que ese es el objetivo de esta nueva feminista acabar con la reproducción así como la conocemos pues el problema es que acabar con la reproducción no significa acabar con los hombres resulta que de la misma forma con lo cual acabar con la reproducción significa la extinción del ser humano con lo cual ellos sabrán y ellas sabrán en lo que se están metiendo a no ser que quieran hacer una maternidad selectiva claro yo lo veo en el sentido de que algo que encuentro absurdo es el hecho de que promuevan tanto el islam de otro lado ataquen tanto la iglesia y que promuevan tanto la disminución poblacional sin embargo la gente de medio oriente se reproduce mucho más que la gente de occidente entonces la lógica no me calza yo creo que aquí hay un interés de destruir la población occidental y imponer una población islámica no sé de qué opina al respecto bueno de hecho en España esto está sucediendo pero por una cuestión digamos política en España el sector de la población que tiene más hijos no es ni de lejos la española los españoles tienen de media 1,2 hijos o sea cada dos personas tienen 1,2 hijos con lo cual si la población aumenta evidentemente en España no será por los españoles pero bueno de todas maneras España facilita muchísimo el avance de determinadas culturas a mí por ejemplo me asombra muchísimo que España feministas a las personas que practican el islam en cambio critiquen digamos que la religión católica o cristiana yo no soy creyente pero desde luego a mí me fascina feminista puede defender que una mujer tenga que ir vestida de una determinada manera aunque ellos lo vendan con que es porque además me parece que si esta esta visión fuese defendida por la iglesia católica pondrían el grito en el cielo y vamos estarían quemando iglesias sin embargo como esto lo propone la ley islámica quitarlo en España por ejemplo las feministas han entrado en iglesias desnudas mostrando sus pechos no han entrado en ninguna mezquita pues yo creo que las mujeres católicas tienen bastante más libertad de acción que las con el islam y ya te digo yo ni practico el islam ni practico el cristianismo pero solo falta solo hace falta abrir los ojos para ver la diferencia si aparte que se da este asunto de los matrimonios con menores de edad el poli las relaciones de múltiples parejas la poligamia porque las feministas promueven las relaciones poliamorosas que es lo mismo que la poligamia entonces todas las cosas que está proponiendo las nuevas feministas son a favor del islam por donde se le miren si como dije antes en España hubo dos grupos de personas que fueron denunciadas por agresión sexual en el caso del grupo que era español fue criticado durísimamente y se pedía una condena en cambio la de ciudadanos magrebís o libaneses se tapó y casi no se hizo hincapié en las noticias teóricamente era para que no aumentara la xenofobia pero claro yo no sé hasta qué punto los medios de comunicación están para prevenir una cosa o la otra yo hasta hace bien poco creí que estaban para informar pero resulta que en España ya no están para adoctrinar bueno acá en Latinoamérica ocurre lo mismo con nuestros medios de comunicación pues lamentable muy mal otro punto que quería tocar ustedes deberían hacerlo mejor no si estamos tratando estamos tratando otro punto que yo encuentro bastante preocupante hablando del adoctrinamiento es el programa Escolae no sé qué opina usted al respecto y si es constitucional aplicar un programa de esa índole en España te refieres al programa Escolar Navarro exacto a mí me parece me parece una brutalidad yo creo que los colegios están para formar para educar están los padres y esta es una función que no podemos permitir que ningún gobierno o estado nos arrebate solo faltaría que los estados decidiesen cómo se conforman las familias y con familias me da igual de papá mamá niño y niña de mamá mamá de lo que sea solo faltaría que los estados se metiesen y decidiesen cómo un grupo de personas que viven bajo el mismo techo han de educar a sus hijos a mis hijos los educo yo punto y además hay puntos de este programa absolutamente intolerantes formación sexual casi a 10 años de 0 a 6 años sí pues están locos esto no se puede tolerar o sea si mis hijos deben recibir formación sexual se la hemos de dar su padre y yo claro o su padre y yo hemos de decidir en qué momento y cómo a mí me parece deplorable deplorable el respeto hacia la sociedad el respeto a las tendencias sexuales a la diversidad a lo que quieran a mí me parece muy bien pero los colegios están para otra cosa porque si no al final acabaremos con niños muy formados sexualmente y que acabarán que acabarán siendo unos ignorantes el colegio está para formar la familia para educar seguridad fortaleza no puede ser que el estado se meta en las puertas de mi casa para decirme cómo debo yo educar yo no lo hubiese tolerado si a mí me pilla esto cuando mis hijos son menores los saco del país en España existe el asunto del homeschooling o las pruebas libres no no si en España unos padres quieren practicar el homeschooling tienen que matricular a sus hijos en un país como Estados Unidos los aquí en casa y examinarse a través de un tercer país en España la escolaridad en un centro escolar es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años ¿en Latinoamérica todavía tenemos esa facultad? no en España no no pueden hacer nada al respecto no pueden hacer nada al respecto en relación a eso ¿en relación a qué? ¿al homeschooling? claro ¿y a la educación? es que las competencias de educación en España están transferidas a las comunidades autónomas no son estatales es decir cada comunidad decide en sus centros escolares no es una competencia estatal un niño que estudia en Cataluña estudia diferentes asignaturas en distintas horas a una asignatura en concreto que por ejemplo un niño gallego o un niño andaluz o sea si tú coges a un niño de sexto de primaria de Andalucía de Madrid habrán estudiado cosas distintas serán más avanzados en unas cosas y otros en otras no hay una competencia estatal y ya que tocó Cataluña ¿qué opina de esta ceremonia en honor a Cervantes que hicieron a decir que los profesores eran fascistas por ir a asistir a esta ceremonia en una universidad de Cataluña de esa región creo que fue me preguntas si tacharon a profesores de fascistas por no por no seguir digamos que las doctrinas del gobierno de Cataluña claro por ir a ver una ceremonia en honor a Cervantes en una universidad a ver en España hemos perdido el control en España si no es al ideario de la extrema izquierda eres un fascista en España te llaman fascista por cualquier cosa el término fascista en España ha perdido totalmente digamos que el sentido con el que que tenía originalmente la palabra no hay más y ya que estamos hablando de eso de que el fascismo perdió la palabra hay un grupo político en España que dice que el fascismo se lo pone como medalla en el pecho que son los de Vox ¿qué apreciación tiene usted de ese partido que se está surgiendo? los conozco de cerca pero no porque comparta su ideario político ¿eh? porque de hecho yo nunca me he pronunciado en política y no lo tampoco lo voy a hacer hay una cosa que comparto con ellos que es la que más me afecta a mí profesionalmente que es que ellos abogan porque en lugar de que haya una ley integral de violencia de género haya una ley contra la violencia intrafamiliar donde se castigue de igual modo si un hombre maltrata a una mujer si una mujer maltrata a un hombre un hombre o una mujer maltrata a un niño yo defiendo eso en España ha llegado un punto en el que como decíamos ser hombre final y se hace creer a la sociedad que ser mujer significa ser buena por naturaleza y esto es un discurso ridículo por lo demás no conozco mucho más el ideario de Vox sí que les he oído en parte de un discurso decir pues que acoger por ejemplo viene de países en este caso de África que es la inmigración que más recibe de forma descontrolada España pues que está muy bien ser generoso pero que evidentemente primero hay que cuidar a los de tu país y yo ya sé que este es un discurso que puede sonar fascista pero curiosamente después lo aplicamos en el día a día tienes un bocadillo a quien se lo das a tu hijo o al que pasa por la calle o sea es curioso como somos tan demagógicos pero sobre todo lo hacemos cuando solo es de palabra hay un un político en un ayuntamiento que el la propia debería recoger pues un número de inmigrantes un político dice el ayuntamiento no tiene dinero para acoger a estas personas entonces yo propongo que cada uno de nosotros los políticos ponga a nuestra casa quien vota que sí ninguno de ellos votó que sí es decir quedaba muy políticamente correcto decir que los acoja el ayuntamiento con dinero público pero después ninguno de ellos quería asumir el llevar a un inmigrante ilegal a su casa o sea es demagogia pura es querer hacer un discurso buenista de quedar bien pues claro que si yo tengo tres bocadillos y tengo un hijo mi hijo se come un bocadillo y los otros dos no se van al cubo de la basura sino que si puedo ayudar a otros dos niños que coman lo haré pero si solo tengo un bocadillo y tengo un hijo se lo comerá mi hijo y es absurdo que era políticamente correcto pero no es cierto no es cierto pero el asunto con Vox no cree que sea un populismo que al final solo queda en promesa y que no puede ejercerse en la realidad y que eso genera un mayor malestar en la población pues probablemente sí probablemente sí yo aún no he conocido a ningún político que cumpliese todas sus promesas con lo cual si me dices crees que Vox cumplirá seguramente no pero ni lo hará Vox ni lo hará Podemos ni lo hará el PSOE ni lo hará el Partido Popular yo me fío muy poco de los políticos pero lamentablemente son un mal necesario no nos podemos autogobernar cada uno en su casa necesitamos que nos conecten y nos conexionen ahora si creo que puede ser un populismo pues claro que puede ser en política todo puede ser si pondría mi mano en el fuego por ninguno de ellos la pregunta porque si no es Vox ¿qué alternativa tiene el español para salir de ese problema en el que vive? España como el resto del país en ningún partido político que dé respuesta absoluta al conjunto de la población al conjunto de problemas y que le guste además a todos los españoles entre otras cosas porque es imposible lo mágico y lo lamentable al mismo tiempo del ser humano es que cada uno tiene valor a las cosas según las percibe y la es muy particular con lo cual dudo que ninguno de los partidos de España también es verdad que no me he leído todos los programas electorales mi hijo me reñirá porque dice que los programas electorales de todos los partidos es un acto de responsabilidad y de buen ciudadano yo aún no lo he hecho tampoco he podido por las pinceladas que nos han podido dar en los medios de comunicación ninguno de ellos tiene la varita mágica pero es que tampoco podemos esperar de los políticos que tengan una varita mágica que solucionen los problemas de todos porque en España somos 47 millones de personas y es 47 millones de personas que éramos lo mismo con lo cual ningún partido político nos satisfará todo de la derecha ni del centro ni de izquierda ni de arriba ni de abajo que solucione la totalidad es absurdo pensar esto es demasiado digamos que idealista sensato es pensar que en España haya un partido político que pueda arreglar pues los problemas mayoritarios para la mayor parte posible de la gente y que sobre todo nos haga unirnos de nuevo España está ya demasiado desunida que si catalanes o madrileños o andaluces que si hombres que si mujeres que si de derechas que si de izquierdas que si progresistas que si conservadores estamos tan separados que yo creo que a mí es un partido que nos obligase a los ciudadanos acceder para buscar un punto lo más común posible que nunca se da un punto común pero lo dicho no creo mucho en ningún partido político bueno eso que usted menciona no solamente ocurre en España sino que en Occidente y yo creo que eso da la oportunidad para que se generen gobiernos totalitarios yo creo que se puede dar un movimiento totalitario a nivel occidental y lo más terrible es que la gente joven lo va a pedir a mano juntita porque de verdad los jóvenes tienen un problema de falta de liderazgo como que intentan ligar todos los demás y no piensan en los cambios por sí mismos sino que piden una ayuda como salida del cielo como un salvador y ahí cuando salen los grupos populistas que por lo general agrandan el Estado y lo vuelven más autoritario no sé qué opina usted a ver el ser humano es cómodo por naturaleza si tú me vas a dar comida jamás saldré a buscarla entonces los jóvenes hablo en general evidentemente luego están los casos concretos hay jóvenes muy luchadores muy emprendedores muy de pensar por sí mismos pero yo creo que estas últimas generaciones se han acomodado a digamos que vender su libertad a cambio del pan sobre la mesa y eso es muy lamentable no tienes sanidad te la daremos no trabajas comerás igual eso es empobreciendo a los países porque los recursos no son ilimitados yo soy además de la generación si por eso del Estado del Bienestar que pienso del Estado del Bienestar que sostenemos en Europa Europa no tiene un Estado del Bienestar genera una falsa sensación es decir sí que es verdad que en Europa la mayor parte de los países viven comparativamente hablando mejor que otros países menos afortunados eso es cierto hemos tendido tanto a creer en el Estado del Bienestar que creemos que este supuesto bienestar es un derecho divino que tenemos los europeos y que no tenemos que esforzarnos por conseguirlo y esto es falso Europa tiene muchísimas carencias también es verdad que tiene muchísimas otras cosas positivas pero en España hay gente que pasa hambre en las calles y en el resto de países europeos también y así como en España hay gente que puede salir de compras y gastarse un millón de euros en tres relojes y un collar de diamantes hay gente que a duras penas llega a final de mes en España presumimos de una sanidad universal donde todo el mundo es atendido pero hubo un caso en España donde la sanidad pública le citó para someterse a una operación y el paciente hacía un año que había fallecido con lo cual imagínate que terrible pero presumimos de tener sanidad universal porque se atiende a todo el mundo sí pero es que los limitados y Europa no acepta eso no queremos creernos eso pero es que esto es así y llegará un momento en el que este supuesto estado de bienestar en España petará es decir explotará nos estallará en la cara porque es falso hablando de ese tema y como para ir cerrando esta magnífica entrevista ¿cuánto cree que le queda económicamente hablando para sostener el estado del bienestar y la economía en la situación actual que están? Mira contando ha disminuido en un 65 creo que habían dicho la última vez el fondo para pagar las pensiones contando con que tenemos un sistema sanitario que atiende a todo el mundo y tenemos tres millones y algo de parados un 20% de niños que viven digamos que de manera hiper justa con lo justo y necesario para vivir niños que viven por debajo del umbral de la pobreza y dilapidos mal utilizados aunque no sean provechosos para la sociedad simplemente por gastar en general yo creo que dentro de 10 años si España no cambia no se reconduce y no se hace otro planteamiento en España será muy difícil para las clases medias y las clases bajas sobrevivir bueno señorita Giovanna ha sido una excelente entrevista bastante completa la disfruté mucho espero que usted también me encantaría tenerla próximamente porque usted es una máquina de conocimiento y insisto una heroína para todo occidente yo creo que los hombres de occidente deberían conocerla y ojalá que sus videos se vuelvan más virales para que la gente en todo occidente entienda que lo que se está peleando actualmente en el feminismo tercera ola es una reducción de la humanidad del ser humano sobre todo del hombre al cual se le trata peor que un negro en Estados Unidos en los años 60 o a un judío en los años 40 para mí ha sido un placer estar contigo sabes que dentro del tiempo limitado que dispongo en cualquier momento que tú quieras podemos hacer otra entrevista ha sido un placer ha sido una entrevista con lo cual te doy las gracias y espero que muchos silenos la escuchen muchísimas gracias señorita yo soy Giovanna y espero verla pronto chau chau gracias por ver el video Gracias por ver el video.